Mítico vestido negro, combina con las estrellas Esperado este momento, me arreglé solo por ella Pero algo en sus ojos ha cambiado El silencio corta como un cuchillo Le pregunto mi niña que te pasa Y suelta un suspiro Me dijo llévame a mi casa Ya no quiero estar contigo Pero nena yo te amo Quédate conmigo ¿Cómo puedes ser tan fría después de todo lo vivido? En ti trate de arreglarme y salir más destruido Me dejaste con el cor abierto Cuando dijiste adiós Gracias por los momentos Gracias por los momentos Tierno angelito oscuro Me agarró desprevenido Ella era mi futuro Ahora va que sigo vivo Ni una lágrima soltaste Y aventaste nuestro anillo Y aunque sé que no era caro Lo compré con mi cariño Me dijo llévame a mi casa Ya no quiero estar contigo Pero nena yo te amo Quédate contigo ¿Cómo puedes ser tan fría después de todo lo vivido? En ti trate de arreglarme Y salir más destruido Me dejaste con el cor abierto Cuando dijiste adiós Gracias por los momentos Gracias por los momentos Gracias por los momentos Gracias por los momentos No me arrepiento